Comenzamos con el reposapiés, vamos a ocupar cuatro piezas de 30 centímetros de largo por 15 de ancho y 4 centímetros de grosor. Yo voy a hacer dos reposapiés, así que hice otros cuatro cortes. Ahorita les voy mostrando cómo se hacen. Ahí en el gretador empezamos. Para hacer el corte ese utilicé la gretadora y la coloqué a 15 grados. Ya hice el primer corte y haciendo el primer corte, vamos a utilizar este, ese corte para marcar los demás, que son, son cuatro en total. Ahí lo voy a poner en la gretadora para que vean cómo se, como los grados. En mi gretadora ya viene predeterminado ese número, así que pues en el de ustedes debe ser igual. Ahí comencé a cortar, poco a poco, para no forzar el disco ni el motor de gretadora, poco a poco, porque si es demasiado grueso. Ahí me faltó tantito en la pestañita y ahí le volví a pasar. Ahí ya quedó, y así es como deben de quedar, para que los otros dos tabloncitos queden arriba, así como los estoy poniendo. Y no tengan ningún problema. Así nomás los presenté para que vean cómo va quedando. La verdad se ven muy bonitos. y ahora voy a seguir con nosotros. Ahí ya terminé uno, pero bueno, ahí voy a explicar cómo lo hice. Primero coloqué mucho, mucho pegamento y después del pegamento vamos a clavar con un clavillo. En este caso yo utilicé dos pulgadas de calibre 18 y le puse pues mucho pegamento. Vamos a presentar más o menos antes de colocarlo para tomar las distancias de, se parece que estas que son las patitas y ahí ya tenemos la medida casi casi exacta. Ahí lo que hagamos que quede bien, bien al ras y metemos el primer clavo. Verificamos que todo esté otra vez bien y ahí ya aseguramos, igual del otro lado, que quede todo bien al ras y empezamos a clavar. Continuamos con la siguiente pieza, igual que quede todo bien al ras. Ahí está, le ponemos solamente para que ya no se nos mueva nuestra madera y ahorita lo vamos a asegurar con su tornillo. Igual ahí queda bien, pero de todas maneras hay que segurarlo porque el clavillo no más entra muy poco. Ahí ya yo tengo la broca que trae, este, subía con la broca avellanadora y ahí empiezo a hacer sus perforaciones, su avianado. Ahí se lo puse más o menos en tanto que todos fueran iguales de ambos lados y que fuera más o menos lo más centrado posible. De todas maneras, ya es posible, vamos a ver oculto los tornillos. Los tornillos no se los voy a dejar a la vista. Limpiamos el exceso de pegamento y ahí empezamos a poner. Ahí utilicé pijas de tres pulgadas y media y ahí empecé a rezanar. El rezan ahí es un poquito más oscuro, no importaba porque voy a... El color va a ser en color todo negro, en negro mate, ahorita les voy a ir mostrando como. Y ahí ya termina el otro, dejamos secar y sigue la lijada. Aquí ya comencé a entintar desde los reposapiés. Ahí es el rubocito que se ve, realmente está liso, nada más que es ya desperfecto de la madera. Para que no piensan que no lo dije bien, simplemente pues no le quise llenar de pasta porque como que... Como que no me gusta tanto y en vivo no se ve tan mal, nada más que en la cámara se ve muy exagerado. Pero bueno, así ya quedaron pintaditos, solamente está pintado. Ahí ya empecé a ponerle sellador de la marca Sire. Ahorita se los voy a mostrar los productos que utilicé. Lo que les he puesto a pistola. Y va a quedar en tonos en el mate, ahí le puse un sellador a ambos. Ese sellador lo coloqué yo dos veces. Primero me pasó una capa, luego lijé esa capa y luego volví a entintar. Y volví ahí, ahí estamos lijando con ese grano yo lijo. Le voy explicando. Ahí está, otra vez volvemos a entintar, es lo que les decía. Volvemos a entintar y volvemos a darle otra capa de sellador. Ahí está. Ahí se va quedando, esa es la primera capa de sellador. Y esta todavía no la entinto. Ahorita le doy una pasadita. Y ahí se va viendo. Ahí está. Los dos se notan al cambio. Ahí ya las entinté. Las dos. Y va otra vez su segunda mano de sellador. Ahí está su segunda mano de sellador. Y se vuelve a hacer el mismo procedimiento. Dejamos secar. Y empezamos a lijar otra vez. Entintar. Y ahora sí ya iría el barniz. Que en este caso sería semi mate. Ustedes le pueden poner el alto brillo. O brillo. O solamente mate. Ahora sí que es al gusto de cada quien. Así lo hice yo. Espero que les esté gustando. Estos son los productos que yo utilicé. El del lado izquierdo es el sellador. Y el del lado derecho es el acabado mate. Semi mate. Por si le quieren poner pausa. Ahí ya volvió a lijar el sellador. Para ahora sí volver a entintar. Y ahora sí ya le pusimos su aplicado de semi mate. O de brillo. Si ustedes le quieren meter. Yo en este caso pues el semi mate. Y ahí va a quedar. Ahora sí que son las manos que ustedes quieran darle. Yo les doy tres manos. O cinco dependiendo. Pero en este caso nada más. Le di tres manos. Cada. A cada reposapioso. Les dejo unas fotos al final. A ver cómo. Cómo se ve ya. Dónde. Dónde va a ser. Que sean unas texturas. Cómo se ve ya. Cómo se ve ya. Cómo se ve ya.